Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes y no estás conmigo. Si hubo una canción que taladró oídos y recorrió el planeta fue el hit de Luis Fonsi. Versiones con orquesta, boom hasta en Letonia, Estonia, Islandia y Hong Kong y más. Pero todo llega a su fin. Un dúo de colombianos logró destronar a esa canción hiperescuchada del puertorriqueño Fonsi. Maluma y Shakira se aliaron y dieron el batacazo, con Clandestino. La gran pregunta de los detractores, ¿este hit tiene tanto swing como el de Fonsi? Billboard dio a conocer que este tema de la cantante de Barranquilla y del polémico músico que se burló de Alejandro Sanz meses atrás desbancó a Despacito y se colocó como la canción más vendida en Estados Unidos, durante 74 semanas ininterrumpidas. Las buenas noticias siguen para ambos colombianos, ya que el disco El Dorado, de Shak, está en el primer lugar de ventas de los álbumes Latin Pop. Y Maluma no se queda atrás por su más reciente producción, F.A.M.E, que es el tercer disco más vendido en español. La polémica no tardó en instalarse, ¿Clandestino es tan pegajoso como Despacito? El año pasado, las cifras indicaban que la fiebre Despacito hizo que Fonsi fuera escuchado más de 421 millones de veces en Spotify y su video tuviera 1.600 millones de vistas en YouTube. ¿Ya planificará la dulce venganza el compatriota de Ricky Martin? En 2017, en conversación con Clarín, Fonsi reconoció, es probable que no me vuelva a pasar, sería como ganar la lotería dos veces corridas. Juntos, Maluma y Sak pusieron voz también a Chantaje y a Trap, dos temas que también lograron recorrer el planeta. Más allá de récords, Sakira anda feliz con su regreso a escena, tras la hemorragia en una cuerda Bowkel creyó que jamás recuperaría su característica voz. Maluma, en tanto, pasó por una situación complicada en las últimas horas. Fue víctima de un robo millonario en Rusia. Amigos de lo ajeno entraron a su habitación cuando estaba viendo el partido de Colombia contra Japón. Según la vanguardia, los ladrones se llevaron objetos de lujo como relojes, colgantes de diamantes, joyas, diversos accesorios y una bolsa de Louis Vuitton de 3.000 dólares. Gracias. Gracias.